Mi nombre es Sergio Jaramillo, estamos vendiendo una casa en Fonmayer, esta casa vale 37 mil dólares, esta casa tiene un porche, tiene un cuarto, tiene un baño, tiene una cocina, tiene una sala comedor, está alrededor, esta casa es una casa, ahí vemos la casa, es una casa, pues no móvil, es una casa móvil home, pero no es móvil home, esta casa es nuevecita para estrenar, todo está nuevecito adentro, vale 37 mil dólares, tiene que dar 12 mil de down payment y queda pagando 250 mensual, queda pagando 250 mensual, más la renta del lote que vale 400 mensual, o sea que va pagando como 620 mensual, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, o 239, 645, 60, 17, una casa nuevecita, muy bonita, financiada. Esta es una muy nueva, vale 35 mil dólares, tiene una sala comedor, tiene un patecito, tiene una puerta de vidrio, tiene una naya aquí, muy bonita, estamos vendiendo de 35 mil dólares, las luces, aquí está la cocina, la cocina con todos los trobretos, con los besitos, tiene agua de la ciudad, este es el closet, tiene todos los trobretos nuevos, de vera, tiene un baño espectacular, esta es la otra puerta de salida, este es el closet, y esta es la pieza principal, 35 mil dólares, la financiamos con 12 mil dólares. Muy bonita, muy bonita, nuevecita para estrenar, paga 400 de elote, aquí está la caja de breque, este es el baño principal, con todo, con todo, con todo, con todo el baño principal, esta es la nivela nueva, es la nivela nuevecita, para estrenar, con todo, tiene otra puerta de salida, 35 mil dólares Llamo a Sergio Jalmillo 39 440 4104 Muchas gracias Un cuarto, un baño Una sola comedor Una nai Todo por 35 mil dólares Un cuarto, un baño